feliz nuevamente de estar con ustedes hoy vamos a preparar una crema para nuestra piel seca para ello vamos a utilizar una crema que durante años nuestras abuelitas nuestras tías la han utilizado y se trata de la Nivea la de la tapita azul esta es muy importante en el uso de la cosmetología ya que ayuda a regenerar las células muertas nuestra piel reseca la restaura ayuda a evitar el acné rejuvenece y le da una elasticidad a nuestra piel espectacular los ingredientes que vamos a utilizar como ya lo mencioné anteriormente es la Nivea la de la tapita azul también la vitamina E y le vamos a agregar unas gotas de limón la cual nos va a ayudar para despercudir o aclarar las manchas que tengamos en nuestra piel o en nuestro rostro la mascarilla la podemos utilizar en nuestra piel de la cara en el cuello en el codo en nuestras rodillas y en nuestras pantorrillas todas las partes donde sean estén resecas picar esta crema y dejarla actuar durante toda la noche para conseguir unos efectos de piel de porcelana de piel de nalga de bebé vamos con la preparación podemos mezclar solo lo que vamos a utilizar en la noche un poco de crema Nivea vamos a adicionarles unas tres cápsulas de vitamina E y como lo decía vamos a agregarle unas goticas de limón vamos a mezclar muy bien estos ingredientes hasta obtener una crema homogénea ya está nuestra mezcla lista para aplicarla en nuestro rostro cuello y demás sitios anteriormente mencionados mientras lo hacemos recordarles suscribirse a nuestro canal belleza salud y mucho más dale like enviarnos corazoncitos activar la campanita de las notificaciones compartir es muy importante para que muchas personas vean estas recetas y se beneficien con ellas de esta manera con nuestro rostro completamente limpio vamos a aplicar nuestra crema y la vamos a dejar actuar por toda la noche una vez aplicada nuestra crema crema por todo nuestra piel el cuello y las partes mencionadas vamos a dejar actuar durante toda la noche podemos ir a cama sin ningún problema sin ningún inconveniente y vamos a conciliar nuestro sueño como es de costumbre al otro día cuando no levantemos podemos retirarla con el agua cuando nos estamos bañando y vamos a aplicar un protector solar para protegernos de los rayos ultravioletas durante el día si les gustó mi vídeo por favor compartan para que otras personas se beneficien con estas recetas fáciles de hacer nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau